¡Chama! ¿Cómo estás? Aquí estamos ¡Hola chula! ¡Gracias por los lentes! Aquí andamos transmitiendo desde el Pochote para todos nuestros seguidores de YouTube, toda nuestra familia, amigos, amistades y también enemigos, por qué no también saludos para todos los cochos ¿Eh? Que acabo racistas no somos ¡A ver! ¡Derecho! ¡Chema! ¡Un beso! ¡Un abrazo! ¡Mama! ¡Gracias! De nada con razón, mira la señora tomando ¿Cómo estás chula? ¡Bien! 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 ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Aquí andamos, aquí viene mi prima el par de lentes que me mandó Chema ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy feliz! Me acabo de levantar apenas y este... hice un video con Candy y me dio mucha felicidad este... esta es mi ma sotera porque la conoce y para los que no la conocen saluda ma ¡Bien! ¡Ajala! ¡¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡A ver! ¡Jajaja! 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 ¡Fajas! y y bendito el interés no se corta aquí y aquí te enseña también pero ¿Quieres ver? Vamos para dentro Ahí está Ahí está Ahí está bien ya Ya que tenemos el internet muy bajo aquí Ella es mi prima y la sema Mirenla Igualita a su mamá Igualita Te agárrala Te agárrala A ver Quieres ser el primer diga Me gusta Me gusta El estilo del Espérate 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 ¿Me estás con los padres ya? Sí A ver Está bonito Está bien dulce Si Hasta me siento como no se como Ya diferente Miren ese estuche Y esto es de otro color para que cambies Ajá Son bendiciones de Dios hijo Gracias Chema Muchas gracias la verdad Como yo me levanto un poquito Tardecito ya Ajá A ver A ver No mi chula ira ¿Sabes qué? El detalle El detalle No Deja el detalle Aparte Son mi estilo que a mi me gustan Va con el estilo de mi cara Me siento muy Es más me siento como si No sé Me siento diferente Hasta cambian los videos también con los de mi mamá Graciota Ahorita vamos a tomar en ese relato Salud tuyo Dije de aquel Este Mucho salud para ti Chema Salud también para tu mamá también Sandra Sotera Sotera ¿Quién más está ahí contigo? Sotera Eh Lala Salud Salud a Lala pues A todos los que están contigo Salud a todos La hija Petra La hija de mi tío Gelis La que vino Ah Ahí está también Saludos también a mi prima Claudia Claudia Petra Ah ¿Qué más te sigue diciendo ahí? Nada más Menciona más hombres Gracias Bueno chula A todos los que están contigo Muchas gracias De verdad Me gusta ver mucho sus lentes Mira Con su estuche Porque Está bien macizo el estuche De verdad Te agradezco el corazón Estoy muy contento con sus lentes Y que hayas cumplido también tu palabra también ¿Verdad? Porque me dijiste que vinieras a mandar los lentes Estoy muy feliz de verdad Gracias Y No es por nada Pero Hasta me hacen ver diferente Que no es todo barbón y eso Porque ¿Sabes qué? La tristeza yo le llevo a los ojos Y sabes Y sabes No, la verdad No, la verdad Hasta me hace Me hace que me llevo con un lento La verdad La verdad Y ya nomás Ajá Aquí están los padres que me regalaron Me primera vez de hacer verdad El día domingo El día de hoy Me levanto yo Me levanto y este Ah Me levanto y Precisamente Mi primo viene llegando Veo que llega y me llega un carro A la casa Y dije yo Lo conocí con alguien más Pero no era mi primo Y no me acordaba Porque me dijo que me iba a traer los lentes De parte de su hermana Mi primo Guti Gracias Guti chulo Te lo agradezco de verdad Estoy muy feliz por estos lentes Más que nada porque Más que nada porque Más que nada porque Me hace sentir Muy feliz de que alguien piense en mi Amado Como dice mi prima No son muy caros Pero para mi Si son caros Y Y Porque el detalle El detalle No cualquiera No cualquiera Se toma el tiempo Para escoger algo Para ti En una tienda No importa Si vale un dólar Dos dólares Cien dólares No importa El chiste Que mi prima Nos compró especialmente para mi Ella fue a la tienda Y eso fue eso Porque a mi Me importa El detalle La intención Ajá Y este No sé Me pidió a Chema Yo Yo me quedé con ella Ya la conocí Yo estaba chiquito Entonces Realmente Es lo que ustedes ya saben Gracias a Chema También que ven mis videos Y también No dejaré agradecer A todos los que ven mis videos También a todos ustedes A Amada A Moguel A A A Ari A Narc Rivera Am Ay Espérame Es más Vamos a mandar saludos aquí a todos ustedes Y una vez Porque No se me vayan a poder ser losos No porque no me manden nada Por eso quiere decir que yo no Este No voy a A mandar saludos O sea Vamos a aprovechar de una vez Ah También a mi amigo Mosquito También este A Charlie Tenemos aquí a Miriam Acosta Saludos Dice ella Hola saludos guache Dice solo le puedo decir Que nunca Desanime Hacer videos Siga Haciendo videos Es muy Bueno Para hacer videos Fíjese Y lo leí así Es más Lo voy a poner con la salud No creen que Me la rifé apenas eh El comentario Me ha salido malo Lo había leído Canta muy bonito Dice los dos Ok Miren Le gusto la verdad Saludos también Ah Esta la persona que me puso mal comentarios Tienen que dar saludos también Jajajajaja Claro que si ¿Por qué no? ¿Cómo se llama? Jajajajaja ¿Cómo se llama? Como se llama ¿Cómo se llama? Tiene que aprender de lo bueno y de lo malo Son lecciones de la vida Es más miren cuando le gustan Realmente las personas que me ponen mal comentarios Yo les quiero pedir perdón La verdad, que me perdonen si les he ofendido Este Sinceramente yo me despido más Cuando no miran mis videos Este Ay, les voy a aclarar Este, el video Que estoy tomando, ya es viejito No es nuevo Si bien, pero estoy tomando Pero ya tiene meses Se fue con el cumpleaños de mi primo Pifas Ya tiene meses, ya es viejito ese video Pero lo quería conservar porque era cuando Yo tomaba Es viejito el video El de Candy si es nuevo Ah, y saben que voy a hacer Voy a ir a reservar a mi primo Candy Ah, puta esa Que bárbaro Ah, mi primo va a ser Bueno, bueno ¿Tienes más que es aquí? No, no lo sé ¿A Candy? Claro Oye, estamos de arreglar a Candy porque está malito en la mano No puede estar quebrado Y no puede arreglar porque le faltan las dos manos Ay, ya ves, Dios pone todo en el camino ¿Te gusta hacer un minuto? ¿Vas conmigo? Vamos Ok, vamos a tomar un tranquilo con una coquita ¿Verdad? Una, una cerveza porque estoy medio crudo No, muchas mentiras Y este, ahorita vamos a estar acá en el resultado Lo vamos a sacar de sorpresa Para acabar el video ¿Sí? Ok Así como me llevo Yo fuera igual No importa si es un amigo Quien sea Oh, también hay que mandar saludos También a Ramiro También a Miguel Y a su hermana Que se me olvidó el nombre de ella Pero Y a otra hermana que tiene también Y a otro hermano Son varios hermanos Y un papá Mira A María También saludos Dice Candy Bigotona No se ve tan chula Por eso vamos a ir a resultar Nada más por esos comentarios Este Dice Liliana Ruiz También saludos También A Francisca González A Lacelli Gómez A Yaya Padrón Saludos Lupita Gómez Guadalupe Gómez también Lupita Cruz Eso me tengo en la mente Y nomás Isabel Escamilla Saludos Teodora Saludos Mendoza A Carla Segundo Saludos Lupita Dice Lupita nada más Es ella vida También saludos Saludos A Yaya Padrón Ya le mandé saludos También Quiere decirme dar saludos A todos A MMG También saludos También Mi amiga también Ella allá Aunque sean buenos Los videos malos Ella siempre me sigue También allí A todos ustedes Saludos A Narcos Rivera Saludos también A Marlene A Hilda Solí Saludos Lulo Espinosa Marta Rodríguez Cristina Peñalosa A Silvia Beltrán Saludos A Araceli Ay quisiera dar saludos a todos Pero Ahorita vamos a continuar con más saludos Vamos a retachar este video Vamos a ir a ¿Dónde está Andy? Vamos a ir aон A Cordo Aba ¿Dónde está Andy? Está Andy Candy ¿Fuètres Hasta abajo Aquí voy a Their Ella es la mamá de Candi, pasa el reno. Candi! Ella es la mamá de Candi y la cuñada de Candi. Candido! Candi! Te habla el chulo, te habla, bájate. ¿Cómo se dice tu nombre? ¿Barbero o Barbie? Barbero, Barbero. Barbero, ok. Candi! Candi, párate, Candi. Oh, mira! Esa... Sí, párate. Mira, lo dijo, digo. Mira, mira, mira. Hola. Vinimos especialmente a... Él es un barber, es un barber. Yo sé quién es. Ah, bueno. Viene especialmente a rasurarte. ¿A rasurar? Sí. Me dijo... Me dijo este... Aquí el primo que ocupaba una rasurada. Ja, 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 ja. ¿Por qué? Porque no... Yo sé que tu marido normal no te sirve. Pero vinimos especialmente a eso. Así que... Te vas a dejar uno. Mira, él corta pelo. Él corta pelo. Es muy bueno corta pelo. Es mero un barber. Este... Profesional. Estudió diez años. Ja, 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 ja. Espérate. Voy a traer... Voy a traer una... Me da el permiso de agarrar un poquito, güey. Es un sarté con agua. Ajá. Y una silla. Y una silla. Y una silla. Y una silla. Ah, primo. Te voy a dar una... 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 Camerita. Te sientes mal, entonces. O te sientas una vez. No, ahorita está acostado. Pues esperamos que te quede. Esperamos que te quede. Mande, primo, hermano. No, pero me quiero acostar un rato, güey. I'm okay. I'm okay. No, no te lo lleves. No, no te lo lleves. Ok. Te, dale. Lo vamos a dejar para con ustedes bien. Es chelé. Y los chelés son los buenos. Ahí está un chulo. Hola, primo, hermano. Gracias. Bueno, ya cumplimos ya con la... Misión. Misión. No quiso. Lo que pasa es que tenía gripe mi primo. Es que no pudo rasurarse. Y este... Mi gente. La neta. ¿Saben por qué? No se quiso ganar con mi primo. Porque dio pena por mi primo aquí este. La mera neta. Él se fue a ti. Sí, yo sé. Le dio vergüenza. A veces le le gustaba a mi primo. No, es mi... Es mi primo también. Pero él no sabe a lo mejor. Sí, sabe. No, no. Entonces, el güey. ¿Por qué llevo el problema? No, pero... No, no. No ves que dijo que le dolió la cabeza. Pero no se siente vieja. No. Esperemos que... Esperemos que yo me había hecho algo malo aquí. Que la gente no lo tomara mal. Espere, este... No quise... Porque él me pidió una mano, güey. Sí, sí. En el video pasado, me pidió una mano. Y dije, el amor quiere resultar así. Oye, tú. No me pidió una mano por otra cosa. Espere, espere. Espere, espere. Espere. Mira primo. Dije yo. Pídeme lo que quiere. Quiere una mano. Digo, el amor quiere resultar. Espere, el amor quiere resultar. Espere. 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 Ah, que locos, mi primo. No quiso, será con la otra, pero la próxima. Nosotros le vamos a quitar la cuadrilla también. La primera cero. Ajá. Feliz que vas a hacer a su mamá. A su mamá. Quiere que quince el pelo. Quiere que esté barro como yo. Dijo la señora. Dijo, no lo rasures. Dijo, quiero que esté barro como tú. Dijo. Ah, sí, es cierto. Pues su mamá lo quiere, digamos. ¿Es que sí? Sí, tu mamá lo dijo que no. Ah, qué bueno. Pero él también dijo que... Dijo, ¿qué es ese? Dijo, no es que me dé mucho la cabeza. Me siento mal y quiero estar acostumbrado. Ok, te piensas que es que ese hombre ya mi primo. Ah, sí. No me voy a querer novia. No. Ay, qué. Hace un reo de novios. No, sí. No me voy a querer. No, sí, no. A que las cosas. Qué vas a hacer. No, no. Yo voy a hacer un experimento. Voy a hacer un experimento de mi tierra. ¿Cómo? Voy a hacer un otroчик. Ah, ya me voy a hacer un corte. bigote y la barra, me mide más blanco y aparte que me mide más blanco también este aparte que me mide más blanco este, me siento más guapo, no sé por qué ya nos quedo jugando vámonos Jorge hey vámonos qué bueno vamos a ir a la tía Lencha con quién con mi primo Guti levántala para acá, para acá para acá vamos aquí dejé mi moto ayer que todavía no corta el plástico no sé pensar qué bonito, mira para allá viene nada más toda la vegetación verde qué chulada cómo quisiera que pasara todos los 24 horas del día así y los 12 meses del año también así verde verde miren a lo mejor ustedes no se no se pueden dar cuenta porque ustedes pues están allá pero le digo la verdad pero le digo la verdad se siente tan relajante este, 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 este paisaje aquí así cuando mira uno hacia allá, era como allá que está el río ¿verdad? para allá vivía, ahorita vive el tío de mi esposa, el tiblino vive para allá también, también, el tío de mi esposa también pero se siente tan relajante, aunque se suelta caliente y está, pero no tanto pero aún así se siente bonito, se siente relajante a pesar de que yo vivo una vida estresante, ¿verdad? solo, no sé, pero lo único que me dan fuera hasta aquí para decir oye, ya tiene llover son mis hijos nada más mira, ya vienen las unidades de agua ya, vos, ya estaba viviendo todos los días, estaba lloviendo yo vine aquí a la escuela, aquí era esta escuela, realmente Dios, aquí van a venir mis hijos también a la escuela ¿cómo saben cada quien, cuál es su bicicleta? ¿cuál es su bicicleta, papá? ¿cómo la conozco? ¿qué es tuya? ¿pero cómo sabes qué es tuya esa? papá, se mide igual como la de Jorge ¿cómo sabes que es tuya? yo, te escribo yo ¿por qué le conoces, papá? te que van a dar el botón porque Jorge se la quemó ¿oh, por eso le conoces que es tuya? sí vámonos vámonos pues no, la moto no, la moto no, la moto no, la moto la voy a la mover vamos a traer, que yo le voy a pedir un para acá en el carro ¿quién? le pedimos, Guti ¿ok? no, no agárrala, agárrala, voy a moverla ¿porque es donde no nos vamos? te agárame ¿por qué? tu agárame pa déjenme por acá a ver ándale esto quiere que me mueva él, sígueme a mí ajá a ver por acá voy a beber mis hijos pues ¿Dónde los vamos? 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 ¡Ah, amigo! yo estoy cansado que rápido te cansas nos vamos a entrevistar a la tía Lencha porque tengo que venir a despedirme de mi tía Lencha ¿cuántas días fue así mañana? yo fui a ir hoy pero fue muy temprano está bien chico está bien chico está bien chico chállame carguen papi ¿cómo estás atrás? ¿dónde está Len? acá a ver Len ¿dónde está? ay que guapo ¿van de gusto aquí? si ¿les gusta el carro? ¿qué? ¿quieres que me componga el carro también? ya no habías compuesto la tropa ya no lo compone ya ¿qué tiene? 35 mil de transmisión ¿eh? ¿cónde va a transmisión? vale 25 mil para el lado 25 mil el día que se vea mi vieja yo pienso que va a ser la felicidad completa vas a ver los cerros más grandes cuidarán a surgir más problemas más cosas ¿qué seguirá después de ahí? porque para mí es todo mi problema es mi vieja mis hijos nomás pero digo el día que las tenga aquí yo ¿qué va a surgir? ¿qué siguen? ¿qué seguirá? felicidad ¿tú crees? ya voy ya ya llevo años ya sí ya es hora que no estuvieran acá ¿en qué tiempo tienen gente de los huachos para la escuela? ¿verdad? no sé no tienen fecha de entrada por el virus pues todo está pendiente de boca no hemos querido que no estés en la escuela o que por qué no queremos ir trabajo ahí en el estado y ya bueno paul pues por sí ¿qué pasa mi amor? entonces si la tía Lencha está aquí porque creo que la prima Ana iba a ir a una fiesta ok mi gente estuvimos aquí un rato con la tía Lencha este vamos a dejar por puesto para mañana mañana vamos a comer unos cuartecitos aquí en Chile Verde ¿verdad? a ver a ver ahí está súbase a ver a ver por el cinturón por el cinturón a ver a ver vamos porque suelto ay qué guapo ya quedamos gente ay 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 no me salto apriva eres tú ya no me salto ya no me salto cuál es la palatería que está aquí en Zacapuato allá para qué lado está abierta no me salto ahí a ver